Mujer chipotos Aquí están haciendo un Se les andaba muriendo chipotos ahorita Pégale, sacale las orejas Jálale las orejas Jálale las orejas Buen noche Se tomó la peda con las chipotillas Llegó el marido de doña Mari Llegó el pretendiente de María Chipotes Pero la anda rondando pero María Chipotes no da su brazo a torcer No pueden salir de acuerdo ¿Quién va a comprar la coca? No deja Mira 9 pesos Son 30 Pongale usted a María lo demás Ay, que carajo No, ya si quiere que yo me junte con él No, me lo más tengo que mantenerlo el hijo a la gorra Ayúdale, ayúdale Ahorita si se cayó o no se cayó Ahorita que la aventó Papudo No, no se alcanzó a caer María La alcanzó a abrazar Papudo No más que no grabé esa escena No, ya no quise la cocina Mira Para tomar Para tomar Ahí va a salir A gusto aquí en la residencia de María Chipotes Tomándonos un rico refresco De la calorozón Un arco hielito que sí La visita La visita del Papudo aquí La agua llegó Esta vista Bosa No son los loruton Aquí está Ah, qué lindo Michoacán Qué chulado de Papcingá Michoacán ¿Quién habla? No, me quieren extorsionar Patita No, 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 no No, no se deja No, no Quién era Patita ¿Te quieren extorsionar o qué? No, el cuate es de pecarilla de coyote. Ahora que quiere. Y como me habló, como no tengo risero en homero, y como tengo bien bajito en homero, no sé por qué. Uy, no se me hizo a ver. Se me hizo aca. Cabrón. No se me hizo aca. Y nada. Nada. Eso es por aca. El gorro es del árbol para abajo. El gorro es parado. Navidad, navidad, todos para la navidad. Bravo, 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 navidad, 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 navidad. Los ojos. ¿Cómo le hace los ojos a usted? Tengo los ojos, tengo los ojos. Sí, sí, chueca. Mira, cabrón, en Santa Cruz se está desmayando. Sí, se parece Santa Cruz, maña. Que pase una linda navidad este año. Pase, pase ahí. Ya. Que pase una buena navidad este año, que dure muchos años, y que no nos vaya. Y que no falte ninguno de sus hijos. No falte nadie, ni un hijo, ni un hijo mío. El coche. No, así me siento. ¿Y ustedes qué le desean, Licha? ¿Yo? Bullita. Yo les deseo una linda navidad a todos. ¿Qué pasa nada? Año nuevo. Muy alegre. Con todos mis seres queridos. Ay, María se está durmiendo. ¿No, ya estás bien pedo? ¿Y tú, papu? ¿Y tú? ¿Qué? 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 Mañana, día de navidad. Saludos. Bye. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.